LUNA NUEVA LUNA NUEVA LUNA NUEVA Será... Mucho más trepidante. ¡El pelo! Hay mucha más acción en esta, sobre todo porque aparecen los hombres lobos. ¿Qué le has hecho a Jacob? Tranquilo. Creo que los fans se quedarán contentos. LUNA NUEVA Es emocionante. Siempre intenta alcanzar un nivel superior. ¡Vela! ¡No me hagas enfadar!